¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a 8 Magazine en este martes 26 de marzo. Y como cada martes nos vamos a ir de tapas. Nos vamos a la favorita, con Juanillo, que ha dicho, vamos a respetar la tradición de Semana Santa, no vaya a ser que Gerardo y Mateo se nos cabree. Y no hay carne, la tapa de hoy es de marisco. Y ya lo sabéis que desde la 8 Burgos se está haciendo un gran esfuerzo para mostraros todas las procesiones que tienen lugar, o al menos la gran mayoría. El viernes, programa especial. No solamente vamos a poder ver la procesión de la capital de Burgos, sino que también nos vamos a desplazar a cuatro localidades. Medina, Villarcayo, Briviesca y Velorado. Será el viernes a partir de las 7 y cuarto de la tarde. Y entre hoy y mañana vamos a hablar con los protagonistas de este día para conocer a fondo su Semana Santa. Y hoy estaremos en Medina de Pomar y Villarcayo. Comenzamos ya este martes 26 de marzo. Cuando hablamos de hidratos de carbono parece que automáticamente ya contamos con que nos va a engordar. Pero es que ahora hay que añadir otra pregunta. ¿Elegir alimentos con un bajo índice glucémico nos puede ayudar a adelgazar? No sabemos si esto es así o no. Lo que está claro es que en las redes sociales lo que estamos viendo es muchísima gente, creadores de contenido, que lo que hacen es medirse ese índice glucémico para saber si pueden seguir comiendo, si no, y así bajar de peso. Vamos a hablar con nuestra profesional, con la nutricionista, con Marina Brechor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Sandra, pues muy bien por aquí, de vuelta. Bueno, ya era grande esta duda de hidratos de carbono. En gordo seguro, pero es que ahora hay que añadirle la otra. Sí, es algo nuevo, bueno, que yo vi la semana pasada y la verdad es que me quedé fascinada, bueno, y asustada en parte cuando lo vi, porque había creadores de contenido, pues en redes sociales, que se medían la glucosa en sangre como normalmente se lo suelen medir las personas con diabetes. Efectivamente, las personas diabéticas, luego iremos viendo vídeos como, bueno, ahora llevar ese aparatito aquí que, oye, gracias al señor, los que no tenemos esta enfermedad, ni sabemos cómo funciona, pero es que hay gente, creadores de contenido, que se lo están haciendo para bajar de peso. Sí, y le dan esa importancia al índice glucémico o a si te sube la insulina o la glucosa en sangre o te baja, un valor que, pues muchas veces hay que restarle esa importancia y que no es tan necesario. Bueno, vamos a ir por partes porque vamos a empezar definiendo, bueno, hidratos de carbono, ¿qué alimentos son? Hidratos de carbono, bueno, hidratos de carbono tienen muchísimos alimentos, como tal, principalmente frutas, verduras, las hortalizas, también los cereales, arroz, quinoa, los tubérculos y luego también encontramos hidratos de carbono en otros componentes en menor medida, por ejemplo, los frutos secos tienen algo de hidrato carbono o después muchos procesados que podemos encontrar en el supermercado, también tienen esos hidratos de carbono, por ejemplo, un fiambre de pavo o muchos embutidos llevan hidratos de carbono que normalmente no lo suelen llevar o las fórmulas tradicionales no lo suelen llevar, pero se meten esos hidratos de carbono a modo de conservantes y también pues para darle más volumen a ciertos productos. Y fíjate con el miedo que tenemos a los hidratos de carbono y al final hidratos de carbono es que tiene brócoli. Eso es, el brócoli tiene algo de hidrato de carbono, no tiene mucha cantidad, dependiendo de la verdura, de la fruta, de la que hablemos en concreto, pues tendrá más cantidad de hidrato de carbono o menor cantidad de hidrato de carbono. Manina, ¿y esto que dicen que los hidratos de carbono hay que tener cuidado con que lo combinas? ¿Es solamente en algún tipo? ¿Siempre pasa? Dicen, no, si vas a comer hidrato, no comas proteína o si no, con la grasa o con no sé qué. Eso es una dieta también que se llama la dieta disociada, que se ha escuchado durante los últimos años, que es que no puedes mezclar los hidratos de carbono con las proteínas con las grasas. Se ha visto que no tiene ningún tipo de beneficio sobre la salud y como tal los hidratos de carbono los podemos mezclar con otros nutrientes o podemos no hacerlo, un poquito en función de las circunstancias. Así que es verdad que, por ejemplo, las personas diabéticas, pues si combinan los hidratos de carbono con algo de proteína o algo de grasa, les va a bajar un poquito la glucosa en sangre, que en estos casos sí que nos interesa. En población general, pues es algo que no es necesario del todo. Y como dices, de población general, no tenemos ningún tipo de enfermedad, no tenemos que tener especial cuidado, ¿cuál es la cantidad de hidrato de carbono que recomendáis que tenemos que tomar al día? Es que eso depende de muchos factores, depende tanto del peso como de la actividad física o del tipo de cuerpo que tenga esa persona o también sus objetivos a nivel físico o a nivel deportivo u otro objetivo a nivel también de salud. Entonces, dependen de muchos factores. Como tal, no hay una cantidad recomendada diaria que se pueda decir así de forma genérica o que yo pueda lanzar porque al final también podemos poner en riesgo la salud de las personas tomando mi palabra, intentando cubrir, llegar a ellos y que a lo mejor no es el caso de cada uno. Fíjate, con las grasas siempre hemos hablado, grasa buena, grasa mala. Con el hidrato de carbono pasa exactamente igual y parece que nos da como más miedo. Eso es, con los hidratos de carbono siempre hemos hablado que hay hidratos de carbono mejores, los hidratos de carbono complejos porque tienen esta fibra, tienen algo de proteína, tienen otros nutrientes que son también muy interesantes y luego los hidratos de carbono refinados como por ejemplo puede ser el azúcar al uso que solemos consumir. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora le han añadido uno mayores que es el índice glucémico, que hay ciertos alimentos que tienen un índice glucémico elevado y que muchas veces se relaciona con que son de peor calidad nutricional que otros con un índice glucémico más bajito cuando no tiene nada que ver. Claro, porque lo del índice glucémico es algo que siempre habíamos escuchado hablar de él, pero bueno, que interfería de alguna manera con las personas que tenían diabetes. Sí. Pero ¿por qué se ha hecho esta relación de personas que no tienen ningún tipo de enfermedad de llegar a mirar esto? Pues yo la verdad es que tampoco lo entiendo porque ha sido algo que he descubierto... Ah, pero tú me vas a poner a hacer una dieta y en qué momento te pones tú a mirar el índice glucémico. Pues yo creo que va como todo por modas. De repente escuchas que alguien te comenta que hay que procurar hacer una dieta baja en índice glucémico o con un índice glucémico bajito para evitar esos picos de insulina y de glucosa en sangre y de repente hay personas que escuchan esto y deciden ponerse este tipo de sensores que son súper útiles para personas con diabetes, pero personas que no tienen esta enfermedad pues no es necesario que se los pongan y que se midan esta glucemia. Y al grabarse y por ejemplo mostrarlo en redes, están generando una necesidad o un interés a nivel de población en general sobre este tema pensando que puede ser más saludable, menos saludable o que puede tener importancia en su alimentación. Pues vamos a ir viendo unas imágenes ya para ilustrarnos todos de que de verdad de que hay creadores de contenido que sí que están haciendo esto. Vais a ver que el aparatito es el que se pone en las personas que tienen diabetes para controlar cómo tienen la glucosa. Bueno, pues estas personas lo están haciendo. Que encima yo por ejemplo he visto ahora... Pues para adelgazar. Sí, esta mañana he estado mirando vídeos tal cual el que estamos viendo y decían por ejemplo que el sensor era una aguja que se te clavaba y se te quedaba dentro durante los 15 días o los 20 días que duraba el sensor. Cuando esto es falso, la aguja lo que tiene es una sonda que lo que te hace es medir la glucemia. Tampoco la glucemia sanguínea, sino la glucemia que está dentro de nuestras células. En ese líquido extracelular que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces también es una glucemia que no es la glucemia real en sangre, que para las personas diabéticas es algo que también saben, pero que este tipo de influencer que le están dando esta importancia, algo que desconocen totalmente. ¿Y cómo relacionan ellos? Quiero decir, yo es que ahora mismo me pondría a medir el índice glucémico y me daría una cantidad y yo diría, chico, pues no sé si es alta, si es baja, si es normal y tal. Quiero decir que no tendría ni idea cómo usarlo, para en este caso su objetivo, recordemos que es adelgazar, que no es una cuestión de enfermedad. A grandes rasgos, la glucosa en sangre está siempre en unos rangos de entre 85, 90 a 130, 40. Un poquito en función de lo que hayamos comido, pero más o menos si no hemos comido nada, suele estar en ese rango. Después de consumir hidratos de carbono, estos hidratos de carbono los absorbe el cuerpo y la glucosa en sangre sube de repente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay alimentos que hacen que esa glucosa en sangre suba mucho más rápido que otros, que hacen que la glucosa suba poquito. ¿Qué es lo que pasa? Que no únicamente influye un alimento que haga que suba, si no influye toda mi alimentación, incluso la actividad física que yo haya hecho ese día. Si yo ese día he hecho actividad física, me va a subir menos la glucosa en sangre que si no he hecho esa actividad física. Entonces son muchos los factores también que influyen en estas subidas y bajadas. O por ejemplo, en personas jóvenes, en adolescentes que están también a nivel hormonal, hormonados y que tienen las hormonas todavía no están reguladas, ¿qué es lo que pasa? O sea, que su glucemia también varía porque depende también de su estado hormonal en el momento. Pero ¿y de verdad esto les llega a funcionar? Hay otras dietas que sí que hemos visto muy extremas, que bueno, pues se ve que hay una bajada de peso muy clara, pero ¿en esto de verdad consiguen controlar las calorías que ingieren, bajar de peso? Claro. Ahí, por ejemplo, es que no tienen nada que ver las calorías con el índice glucémico. No tienen nada que ver. Y luego, por otro lado, que yo con el índice glucémico, bueno, que el índice glucémico como tal tampoco se ha relacionado con la prevención de sobrepeso, obesidad o otras patologías derivadas. Sí que es cierto que hay personas, o lo que sí que se relaciona con, por ejemplo, en un futuro tener diabetes, es tener la glucosa sanguínea muy elevada de forma continuada. Es decir, si yo durante todo el día estoy dándole a mi cuerpo hidratos de carbono de forma continuada y yo, mi glucosa en sangre siempre está elevada, pues en un futuro tengo más papeletas de desarrollar esta enfermedad. Pero nuestro cuerpo está diseñado para que en el momento que yo ingiera hidratos de carbono, pues me suba la glucosa en sangre, que no pasa absolutamente nada, y luego, pues tal cual sube, pues vuelve a bajar, porque ahí está la función del páncreas y de la insulina, que hace que yo absorba toda esa glucosa que he ingerido y no pasa absolutamente nada. ¿Y qué peligros tiene? Peligros, yo como tal, lo que veo es lo que pueda generar a nivel de población general. Es decir, que yo lo esté viendo en casa, que vea que es algo que puede ser importante o necesario en mi rutina de alimentación o algo a lo que le tenga que dar importancia y también me gaste el dinero en este tipo de productos, que por ejemplo en España sí que es cierto que están financiados, subvencionados, para las personas con diabetes, pero en otros países que no lo están, pues hay ciertas personas que a lo mejor no se pueden permitir tener acceso a ellos y luego hay otras personas que se lo están comprando simplemente pues para ver cómo le modificas a glucemia en sangre por pura curiosidad, sin tener ningún tipo de evidencia. De verdad, son ganas de llevarse un pinchazo a lo tonto, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa con este sensor es que las ventajas que tiene es que no duele, es decir, es un sensor que tú te lo colocas en el brazo y te vas pasando el móvil y te va midiendo la glucosa extracelular. En cambio, bueno, anteriormente lo que se hacía en los típicos diabéticos era pincharse y eso sí que dolía, luego podía generar molestias en las yemas de los dedos o donde te pinchases. En cambio, esto como es tan cómodo, pues es algo que se están animando a hacer estos influencers o estas personas dándoles la importancia. Bueno, pues menos mal que tenemos aquí a nuestras nutricionistas de referencia, nutriburgos, que nos dicen, chico, chica, que no vale para nada. Eso es. Que no, que déjalo. Y el índice glucémico también es algo que se está dejando de utilizar, incluso en el ambiente de personas con diabetes, y se utiliza la carga glucémica, que no sé si la habías escuchado. Ni idea. Vale, la carga glucémica relaciona el índice glucémico, es decir, el índice, bueno, que no lo hemos explicado lo que es el índice glucémico de un alimento. El índice glucémico es la velocidad a la que yo absorbo 50 gramos de hidratos de carbono de un alimento. Por ejemplo, 50 gramos de sandía, ¿cómo lo absorbo yo de rápido? Que, por ejemplo, la sandía es un alimento que tiene un índice glucémico súper alto, pero, ¿por qué? Porque 50 gramos de hidrato de carbono de sandía, yo los absorbo súper rápido. Pero luego hay que tener en cuenta cuántos hidratos de carbono tiene una ración de sandía al uso que yo me puedo comer, porque para consumir 50 gramos de hidrato de carbono de sandía me tengo que comer una sandía entera, y pocas personas hacen eso. Igual es demasiado, ¿eh? Sí, y entonces por eso se le da la importancia a la carga glucémica, que combina las raciones, que yo me puedo tomar habitualmente, y luego el índice glucémico. Y, por ejemplo, la sandía, que tiene un índice glucémico muy alto, pues pasa a tener una carga glucémica mucho más bajita, porque la ración que yo consumo es mucho menor respecto a la del índice glucémico. Pues Marina, muchísimas gracias por estar con nosotros en 8 Magazine. Nóximo día a la pizarra, ¿eh? Ah, sí, para explicarlo todo con las gráficas. Porque sube, baja el índice glucémico para arriba y va, va, va. No nos vendría mal una pizarra. Totalmente, pero lo principal, que esto de medirse el índice glucémico, de verdad, que no tiene ningún sentido, si de verdad no estamos enfermos, no tenemos esa diabetes, lo podemos obviar, no es necesario para bajar de peso. Eso es, eso es. Y no hay que fiarse de lo que veamos en redes sociales. Mucho cuidado. Un placer tenerte por aquí. Gracias a ti, Sandra. Pues seguimos hablando, pero esta vez hay por el lado del placer, porque como cada martes nos vamos de tapas, regresamos a La Favorita con Juanillo y con Vero. Bueno, es que hoy Vero tiene una tarde gastronómica, pero de las buenas, ¿eh? Lo primero, la tapa que nos han preparado, que como estamos en Semana Santa, no hay carne, pero lo que sí hay es marisco. Ya estamos aquí de nuevo en nuestra sección con La Favorita y hoy les vamos a hacer un pinche, bueno, pues muy de Semana Santa para respetar esa cuaresma. Juanillo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Estamos en plena Semana Santa, bueno, quedan es martes, quedan un par de días para esos días más fuertes, que además, bueno, pues se prevé con bastante afluencia, ¿no? A tope, a tope, da igual, que haga bueno, que haga malo, que da igual. Al cien por cien. La semana Santa se mueve mucha gente. Completos, bueno, las procesiones y nuestra gastronomía, pues hace que se llene, ¿no? La ciudad sobre todo de turistas, porque vienen muchos que parece que... Y la provincia también trabaja bien, creo que la provincia también trabaja bien. Semana Santa, la verdad que es, a la gente le gusta. De las festividades más fuertes, ¿no? Con San Pedro, podríamos decir, también. Sí, y el mes de diciembre también, también, eso. Bueno, pues a ver si ahora que empieza de cara al buen tiempo, pues nos vamos animando y hoy vamos a hacer un plato, como decimos, que va a estar esta Semana Santa aquí, por si se quieren acercar. Eso es. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que parecen nuggets de pollo, pero no son nuggets de pollo, o croquetas, podríamos decir, pero no tiene nada que ver, ¿eh? No, no tiene nada que ver. Pero son unas vieiras, tienen un poco de sal, un poco de pimienta negra, y le hemos hecho, le hemos empanado con pimentón y panko. Se puede utilizar también pan rallado, que es cada uno el gusto que tenga. A mí el panko me gusta mucho para muchas cosas, se queda más crujiente, pero es el uso que quiere dar cada uno. Procuramos, procuramos, solemos hacer más lo que hacemos al día, porque es un producto que tiene mucha humedad, de un día para otro va bien, pero si preparas muchos y no les gastas en un par de días, la humedad esa lo que hace es que se queda muy oscuro, muy feo, y pierde todo el agua, entonces se queda por dentro muy seco. Entonces lo utilizamos, le hacemos hoy, pues igual 10 pinchos, pues 10 pinchos. Si es uno que tiene más tirada, pues preparamos más pinchos, pero lo podemos hacer entre 5 y 10 pinchos. Esto es para hacerlo y comerlo. Hay que razón. Como todos los pinchos. No, no va a ser que se oxide, mejor nos lo comemos. Le vamos a acompañar con una salsa picante, le vamos a preparar un alioli y con una pequeña vinagreta de orégano. Es muy fresco, queda muy bien. A mí me gusta mucho, porque es muy sencillo y al mismo tiempo es un poco de... A mí con todo esto de la cáscara me encanta. Con el bacalao son productos que me valen para todo. A mí me suele gustar la cáscara. Sí, pues la verdad que sí. Y luego vamos a acompañar con unos brotes que va a quedar muy bonito. Y además, ahora que empieza ya la primavera, pues los brotes ya empiezan a venir con más cositas, con un diente de león, con algún brote de guisante. Vamos a ir preparando un poco, no sé si me dará la pinza a coger. Esto que serían dos por tapa, ¿no? Eso es, ponemos dos por tapa. Entonces, la vieira no se hace, simplemente se reboza, ¿no? Se reboza así, se mete en harina y huevo, se le pone con un poquito de... Ahí va. Se le queda con una harina y huevo, con un poquito de sal, un poco de pimienta y se le pone con un panko. El panko le mezclamos con un pimentón, con un pimentón un poquitín picante, mezclado. Vamos a coger un poquito con las cosas. Así solo ya se salsa bien, ¿eh? También, también, ¿eh? También es verdad, ¿eh? Pero bueno, hay que darle una vuelta y... De todas formas, a mí me gusta que la gente me comente lo que cuando lo prueban, las cosas que le gustan o no le gustan. Porque tampoco es que yo tenga la razón de estas cosas, ¿eh? Hay que ser crítico. Sí que te comenta la gente, Juan, un poco los pinchos. Sí, sí. Si les gusta, bueno, pues que vengan a probar este, a ver... Esta salsa es muy picante, entonces con un culín vale. Te gusta el picante, ¿eh, Juan? Sí. ¿Qué le echas a la salsa picante? Eso que me estropea, ¿eh? Pero... Pero bueno. Unos brotes. Unos brotes. Vamos a ver en primavera, ahora empiezan ya a ver de todo. Y con los brotes, pues, oye. También hay brotes que dan gusto y dan sabores. Hay brotes de limón, hay brotes... Sí, que parece que es algo más para como decorar, ¿no? Pero sí que tiene... Hay alguno, sí, sí, sí. Este diente de león que ha empezado ahora la temporada, ¡buah, este es chulo! Este vale para todo. Y sobre todo estos colores oscuros, le das un poquitín de amarillo y rojo, ¡buah! Y queda muy bien. Bueno, pues yo creo que tiene muy buena pinta, como siempre, algo diferente. Algo diferente, luego estamos pensando ahora igual en meter en plato también. Ajá. O en ración y tal. Y bueno, la verdad que está muy bien. Los pocos que hemos ido sacando, hemos ido moviendo, a la gente le está gustando. Y bueno, luego ya lo de los sabores, pues, va con poco con los gustos. Intentamos que a todo el mundo le guste. Bueno, pues que vengan a probarlo durante esta Semana Santa, esta vieira rebozada. Muchísimas gracias, Juan, y que pases una feliz penitencia dentro de las cocinas, ¿no? Que también se pasa. Ya te lo contaré cuando nos veamos. Esta no va a ser la primera parada gastronómica de nuestra compañera Verónica González, porque en unos minutos vamos a ir a un sitio. A ver, si os doy una pista, es que es súper obvio. Un postre muy típico, muy típico de Semana Santa. Ay, seguro que lo sabéis. Pues en unos minutos nos va a mostrar, pero unas, ¿eh? Que vais a alucinar. Pero vamos a seguir hablando de Semana Santa, esta vez no de lo gastronómico, sino de la tradición. El viernes, a partir de las 7 y cuarto de la tarde, vais a poder ver en directo la procesión de Burgos, Velorado, Brivillesca, Villarcayo y Medina de Pomar. Y precisamente hasta ahí nos vamos para saludar a la concejala de Turismo y Cultura, Nerea Angulo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Sandra. Bueno, que no falta ya nada para que lleguen los dos días, por así decirlo, principales, más que nada porque casi todo el mundo tiene fiesta, y dice que me voy para Medina, me voy para el hogar, para la casa, de vuelta por estos días de Semana Santa. ¿Ya se nota ese ambiente, Nerea? Sí, ya se empieza a notar porque, bueno, pues depende de la provincia donde estén, pues hay niños y niñas que ya estos días tienen vacaciones y se va notando ese ambiente, pero sobre todo, como tú decías, jueves santo, viernes santo, sábado y domingo, son los cuatro días que en Medina hay más gente porque, bueno, pues todos tenemos como fiesta esos días y se concentra mucho más. Lo comentábamos el año pasado que esa devoción, ya no tanto la parte religiosa, sino como las ganas de estar ahí en la tierra de uno, de ver esas procesiones, su historia en Medina, cada año se va incrementando. Sí, la verdad que, bueno, que yo siempre digo que es impresionante, por un lado, toda la gente que participa de Medina de Pomar y alrededores en esa procesión, pero también toda la gente que religiosa o no acude a verla y a conocer un poquito más de nuestra cultura y de nuestra tradición. ¿Cuántas cofradías hay en Medina? Pues cofradías son ocho, que sacan ocho pasos, pero luego lo que tiene nuestra procesión es que hay mucha más gente que acompaña, pues desde las niñas que van vestidas de sibilas, las plañideras, los romanos con Jesús, las que van de vírgenes, de madalena, de samaritana, la banda municipal y, bueno, las autoridades que cerramos la procesión. La verdad que, en total, sois muchísimos los que participáis en estas procesiones. Sí, unas 500 personas y lo bueno es que, como hablábamos el otro día con la parroquia, que cada año se anima más gente, que sí que ha habido años, pues que, bueno, pues que a veces cuesta un poquito que salgan o falta gente, pues por lo que sea, porque te toca trabajar, porque no puedes, pero cada vez hay más ánimo y las cofradías y las asociaciones son más grandes, o sea que muy contentos con eso también. Cada año también elaboráis un pequeño programa de Semana Santa y este año el párroco de Medina, el título que le ha puesto, me parece maravilloso. Semana Santa, una historia de amor. La verdad que el enfoque que le ha dado es muy bonito y además haciendo hincapié en la procesión del Viernes Santo, que para nosotros turísticamente, por así decirlo, culturalmente es la más importante, sino él da importancia desde el domingo de Ramos, que empezamos ya con la procesión, hasta el domingo de Resurrección, es decir, que hay muchos días para ver esos actos religiosos y bueno, pues mezclado siempre con esos actos culturales para que todo el mundo tenga algo que hacer estos días en la ciudad. Efectivamente, porque por un lado está obviamente la programación de Semana Santa, esas procesiones que por ahora estará la del Jueves Santo, Viernes Santo, pero luego, aparte, están todas esas actividades, porque como decimos, hay mucha gente que está de vacaciones, que tiene tiempo libre, los peques, no tienen cole y claro, también hay que ocupar el tiempo. Sí, así es. Entonces, por nuestra parte, pues, animarles a que se acerquen al museo, que quedan unos poquitos días ya para ver las exposiciones de Leonardo o Leoparda, que se nos juntan ahí un poco los nombres, además de las visitas, que también durante estas semanas vamos a tener visitas al casco histórico, al museo, a la parroquia, que también es un momento muy interesante de conocerlo. Y luego, pues, actos de todo tipo, desde el jueves, pues, para el que no quiera ir a... En nuestro caso no es una procesión como tal, es una visita a los monumentos, pues hemos hecho a las seis un teatro familiar, el sábado tenemos un concierto homenaje a Estopa, tenemos mercado, el domingo también tenemos mercado en la calle, tenemos conciertos, o sea que hemos podido mezclar un poquito de todo y lo que siempre decimos, el acceso a esa cultura para todas las edades, para toda la familia, y que todos y todas encuentren algo, tanto los de Medina, los de fuera, para hacer en estos días y que esperamos que, bueno, podamos disfrutar de todo, sobre todo mirando al cielo por el tiempo, ya sabes. Está todo el mundo mirando al cielo pensando en si la lluvia va a dar una pequeña tregua en ese momento de la procesión. En la Ocho Burgos, vamos a estar ahí, el viernes. ¿Qué dirías, Nerea, que son esos detalles que no pueden perder el espectador cuando vean en sus casas esa procesión del viernes de Medina de Pomar? Bueno, pues yo creo que es muy llamativo Medina, esas niñas que van de Sibila porque, bueno, porque los niños, pues, ¿qué te voy a decir? Siempre son encantadores. Y además, ¿cómo lo viven, eh? Que no se desconcentran. Que aunque esté ahí el padre o la madre, la foto, la foto, no, ellos están ahí a lo suyo. Muy profesionales. Para ellas es un momento, pues, como muy importante, ¿no?, que lo viven mucho, también las plañideras que acompañan, pero sobre todo lo que estamos viendo, la suerte que tenemos de tener un Jesucristo, una persona que hace de Jesucristo de Medina, y esas dos caídas que, la verdad, que impresionan. Para el que no lo haya visto, va a tener este viernes la oportunidad, por un lado, si no se puede acercar, de verlo en directo en la Ocho Burgos, y si no, como dices, Nerea, vivirlo ahí en Medina, en directo, porque esa cruz, ¿cuánto pesa? Pues no te sé decir, pero pesa bastante, o sea, no es de mentira, y la verdad que esos momentos hacen que sean como una pasión viviente, y le da mucho más valor a nuestra procesión. Hay que tener en cuenta que lleva todo el peso de la cruz, que tela marinera, descalzo, haciendo todo el recorrido, es muy duro. Sí, son casi dos horas, comenzamos a las siete y media, y serán las nueve y media cuando cantas la salve, y además que no es un paseo, porque la procesión lleva un ritmo, te paras, continúas, que al final, bueno, pues es una jornada dura para él, y le agradecemos siempre el que siga saliendo. Desde luego, todos los que le vemos le agradecemos, que haga este gran esfuerzo, pero para esa persona que decide cada año salir llevando esa cruz, con todo el esfuerzo que supone, ¿qué es lo que os dice? ¿Qué le aporta a él? Bueno, pues la verdad que, casualidad, antes de ayer estuve con él, y pues es que siempre está contento, ¿no?, con esto, y le decíamos, bueno, pues Toñín, ¿quién va a ser el relevo? Pues no hace falta relevo, tienes que seguir tú, porque ya tiene unos cuantos años. Y dice, bueno, con que no llueva, decía, con que no llueva, nos vale. Y es lo único que está pensando estos días, pues que poder salir y poder, pues, hacer este acto. No es increíble la devoción que tiene, y es que, claro, encontrarle relevo, es que es muy duro, realmente. Lo que hace, tienes que sentirlo muy adentro para decir, yo voy a salir cada viernes santo por las calles de Medina para llevar la cruz. Y hay más gente que sale descalza, entiendo que no es exactamente lo mismo, porque no van cargando con el peso de la cruz, pero hay más gente, pues, por ejemplo, una señora que hace de virgen, y a veces en los pasos, en la procesión, pues, mira, ahí se puede ver. Y la verdad que, bueno, pues, cada uno vive la Semana Santa a su manera. Todo es respetable y es una tradición que en la comarca de las Merindades, está feo que lo diga, pero, bueno, es de las procesiones más llamativas y más bonitas que pueden disfrutar los turistas. ¿A qué hora comienza, María? La procesión, como tal, a las siete y media. Así que a las seis hay la misa, que se celebra ese día con los actos religiosos, pero a las siete y media comienza desde la Plaza Mayor y va haciendo todo el recorrido por las calles de Medina hasta volver otra vez a la Plaza Mayor, a cantar ya la salva y terminar todos juntos. Pues, como siempre, Nerea nos invita a vivir estos días en Medina de Pomar, vivir su Semana Santa, en caso de que, por lo que sea, no puedan. En la Ocho Burgos lo van a poder ver en directo, pero, desde luego, que estar allí y ver cómo va pasando, cómo este hombre porta esta cruz descalzo, te hace vivir la pasión de estos días. Sí, además es una procesión como con mucho silencio, pero que se rompe con tanto esas cofradías que llevan sus tambores y sus trompetas, que cada año lo hacen mejor y ya llevan tiempo ensayando, como por la Banda Municipal de Música. Entonces, ese silencio con esa música, con esos tambores, le hacen que sea, pues, bueno, impresionante. Nerea Angulo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ocho Magasén. Que disfrutes de esta Semana Santa en Medina y nos vemos prontito. Pues nada, muchas gracias y os esperamos por aquí. Pues ya lo sabéis que en Medina de Pomar os esperan para que descubráis su Semana Santa y, en caso de que no podáis, pues, a partir de las 7 y cuarto de la tarde, el viernes, en la Ocho Burgos. Continuamos hablando de Semana Santa y ahora pasamos a otro elemento muy tradicional. Estoy hablando de las mantillas, algo que es un elemento que todos relacionamos con estos días. Sin embargo, poco a poco su uso, pues, parece que se ha ido quedando en el olvido y es lo que no quiere una cofradía de Burgos. Por eso, desde hace unas semanas, se está realizando unos talleres para explicarnos a todos de dónde viene esta tradición, cuál es su historia, cómo se diferencian, porque no es lo mismo llevar una mantilla blanca que una negra, cuándo se debe usar una, cuándo otra y cómo ponerla. Vamos a empezar por el principio. ¿De dónde surge esta tradición de las mantillas? Son esas prendas que usaban las mujeres, sobre todo tenemos constancia ya fehaciente, a partir del siglo XVI, con la corte borgoñona, que pusieron los mantos de abrigo y en los lutos también. Estas prendas, las mujeres las utilizaban como prenda de respeto y prenda de abrigo y las utilizaban para actos públicos. Ahí es donde empezamos a tener constancia de que hay leyes en las que se les dice a las mujeres cómo tienen que salir y cuándo tienen que salir. A lo largo del siglo XVI, siglo XVII y sobre todo ya en el XVIII empieza a tener un esplendor el traje español con mantilla y basquiña. Esos mantos se parten y se transforman en faldas y prendas que cubren la cabeza, que iban o a la cabeza o al hombro también, indistintamente. Son piezas de paño para el abrigo, pero también empiezan a adornarse y a cambiar un poco los tejidos, muselinas, valletas, blondas. Y ya es a raíz de Isabel II cuando se populariza esta mantilla que conocemos ahora de blonda porque ella la utilizaba como chal y sobre la cabeza y llega a las clases sociales altas y se extiende por el mundo mundial. ¿Y ahora cómo se lleva? Porque nos decías también antes que ahora lleva un poco a gusto de cada uno. Sí, ahora en la actualidad se ha quedado para actos religios y para actos civiles, festivos, bodas, fiestas patronales y actos militares como juras, las madrinas que van vestidas de mantilla. Lo que nos ocupa ahora que es la Semana Santa, que es en lo que estamos, hemos distinguido entre la mantilla negra los días de luto, de pasión y la mantilla blanca en los días de gloria que también en los actos religiosos se pueden utilizar. encargada de las mantillas ¿quién mejor para...? Y eso es un poco lo que estáis explicando en este taller ¿cómo se utiliza correctamente una mantilla? Bien, pues en la Semana Santa de Burgos está volviendo a usarse la mantilla, no se ha dejado de usar, pero sí que se había quedado como un poco residual, por decirlo de alguna forma. Hay cofradía, por ejemplo, la de la Virgen de los Dolores que son esclavas y van con mantilla. Aquí en nuestra cofradía salía gente, llevan muchos años saliendo, pero lo hemos intentado dar un impulso, enfocarlo en la gente joven y, ¿sabes? como sembrar al final. Y por eso el año pasado surgió el tema de hacer un taller, porque empezamos saliendo 12, luego fuimos 16, 18, el año pasado éramos casi 25 y año tras año pues vamos creciendo. Cuéntanos ¿cómo se utiliza correctamente esta mantilla? A ver, hay un protocolo, digamos, genérico, ¿vale? a la hora de vestir y luego cada cofradía tiene su propia regla, sus propias normas, ¿vale? Por ejemplo, en general, los días de gloria se viste la mantilla blanca o veis, cruda, como la que veis, y luego los días en los que son de luto se viste la mantilla negra. ¿Vale? Por ejemplo, siempre se va a vestir de negro el vestido, pero en días de gloria, como es el Corpus Christi, aquí en Burgo, se viste con vestido de color y mantilla blanca, que es además muy bonito el verlo. Nosotras, por ejemplo, que nuestros dos grandes días es el Jueves Santo en el Encuentro, ¿vale? que es donde más mantillas salen y luego, por ejemplo, el Día del Corpus Christi, que es también nuestra nuestra fiesta de acfradía de Santísimo Sacramento. Bueno, decías antes que el año pasado tuvisteis que poner casi, casi, ahora, ¿cuánto se tarda en colocar una mantilla? Pues en 10-15 minutos, pero es que es el estrés del día. O sea, porque yo ahora me pongo a ponerla y tal y la pones bien, pero es que éramos más de 25 personas. Entonces, y una peluquera madre de una cofrada estuvo poniendo y bueno, si no es por ella. Pero vamos, que sí. Vamos a dejar la Semana Santa por unos minutitos, solo que luego regresaremos porque ya os he dicho que vamos a degustar, bueno, a ver, aquí en plato poco, pero Vero y Javi pues igual catan algo. Será dentro de unos minutos y ahora nos metemos de lleno en el mundo de las emociones y hoy nos toca una grande. se puede decir Sandra, psicoterapeuta, la ira. La ira, la ira. Que ya lo dices y parece ya como que la vas a liar parda. La vas a liar parda, sí. Pues la ira es una súper emoción, claro. Una súper emoción pero que siempre le ponemos una connotación súper negativa. Sí, está muy denostada, es una lástima. Como todo lo bueno de la vida no siempre ha sido tan bien tratada. pero es una emoción que si somos astutas y astutos bien gestionada es maravillosa. ¿Y por qué le hemos puesto esa connotación negativa? Porque de alguna forma nos impone, no sabemos gestionarla. Bien, a ver, en realidad la ira es una emoción muy femenina. La ira es una emoción sobre todo muy femenina y entonces cuando no se sabe gestionar te deja fuera de juego. Por eso muchas veces se ha interesado que no se supiera gestionar. Date cuenta que si somos capaces de gestionar esa emoción tenemos toda nuestra energía vital creadora creativa sexual para nosotras y nosotros. Entonces no siempre ha interesado. Muchas veces ha interesado en la vida apagarla o que quemara y abrazara a las personas que estaban delante y a uno mismo porque también quema por dentro mal gestionada. Porque es muy reactiva. Generalmente lo que hacemos ante esa emoción es reaccionar y además no de una manera tranquila precisamente. Es fuego. Mira la ira es una emoción que nace por aquí de nuestras entrañas y entonces claro puede ir bailando esto es la danza de la ira es que vaya bailando de arriba abajo pero cuando no la gestionamos hace y entonces quema. Todos habremos en alguna ocasión el dragón que le llamo yo el dragón que te sube una cosa por aquí la llamará y cuando has quemado todo dices ¡Uy! ¡Wow! La he liado para la la que hemos preparado en un momento. Pero el dragón también puede ser esa energía que va así va subiendo despacito y va subiendo bajando y creando dándote esta pasión estas ganas en la vida de hacer. Efectivamente vamos a poner el foco en el otro lado de la ira es decir es una emoción que sí que es muy poderosa que puede cargarse todo hablando pronto y mal pero que si la sabemos gestionar gestionar nos puede ayudar a construir a construir grandes cosas en la vida pura creatividad mira los artistas que siempre los hemos visto muy viscerales muy pasionales pues ellos aprovechan su ira toda su energía vital energía creadora para bien gestionada ponerse a hacer y los seres humanos podemos hacer lo mismo mira yo de grandes momentos de mucho enfado abiertas y cuando se abre una herida de injusticia por ejemplo esas cosas que de repente te encienden mucho porque tu ser cree que es una injusticia ahí si no lo gestionamos quemamos pero si eso nos lo guardamos y no la malgastamos en herir o quemar fuera reaccionar cuando esto va bajando cuando ese fuego quemador de aquí en llamas va bajando a unas brasas eso puede crear y es ahí cuando podemos aprovechar y que consejos nos puedes dar Sandra para en el momento que notemos la ira que el fuego está ahí calentito como diría la pantoja la leña arde ahí la la leña arde esa está ahí ya cantente a punto de salir ves al de enfrente y dices te la vas a llevar sí o sí pero ojo que esto es un arma doble filo que se la he hecho pero al final el que salgo perdiendo soy yo siempre como podemos gestionarlo decir vale paremos y vamos a usar la ira a nuestro favor yo creo que luego lo he pensado esta mañana no he salido de la radio he pensado es mucho amor propio porque es verdad que tienes razón claro es muy visceral cuando yo me regalo esta emoción es muy visceral pero cuando yo me amo a mí misma cuando yo me quiero y no me quiero hacer daño entonces sí que me lo respiro también va mucho de autocuidado que tampoco lo hemos hablado esta mañana cuanto más cuidada estoy menos ganas tengo de hacer daño a los demás y por supuesto a mí misma entonces ahí es sí que es verdad que el fuego me hace querer regalarlo pero tengo ahí tres segundos de decir para 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 y es como que te enfrías un poco esa llama y es hablas desde ti mismo y es ahora mismo no puedo no puedo hablar contigo esto me está enfadando mucho ira mira la ira se ha manifestado qué fuerte qué ha pasado esta energía que tenemos hemos movido se ha mareado no ha podido las luces con la presión no pasa nada le damos un vasito de agua voy a bajar un poco mi fuego no quiero que se rompa nada poderosa Sandra estoy yo ya a tope bueno pues ya no sé ni de qué estaba hablando que bueno pues eso que nos vamos apagando y es en este momento no puedo hablar contigo también lo que dices es el respetarse a uno mismo y decir mira estoy súper cabreado súper enfadado al final te dan ganas de explotar de soltarlo todo pero es que si lo hago va en contra de mí y la que pierdo soy yo luego viene la culpa es que luego viene el resto de capítulos me ha ganado la partida la otra persona en realidad mira las personas van muy cargados de veneno emocional de muchas cosas yo desde ahí lo vivo con compasión pero eso no es mío es de ellos entonces claro si alguien me lo quiere regalar ese enfado y yo me lo cojo es que realmente quien pierde soy yo entonces yo soy la que me cuido entonces yo me permito enfriarme un poco que es lo que hay que hacer es respira date un paseo habla contigo mira a ver qué necesitas y desde ahí ya desde la tranquilidad es yo necesito o a mí me pasa pero siempre desde primera persona o sea yo esto que está pasando a mí me está enfadando no desde el reproche porque cuando estamos hablando con la ira con tanto enfado no hay una comunicación clara la otra persona también nos ha ganado porque no hay más que reproches quejas no hay mensaje claro yo no puedo expresar ni qué deseo ni qué necesito y desde ahí la otra persona se está frotando las manos porque no me está diciendo ni lo que necesita es una partida ganada claro no hay diálogo directamente y entonces nuevamente se vuelve a empezar el proceso de ir acumulando ira 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 hasta que revientas y otra vez empiezas igual no puedes comunicar pues me encanta Sandra que hemos dado otra versión por así decir de la ira como un personaje que se conoce solo su cara mala pero que no que tiene una cara buena una cara creadora se puede crear y cuando notamos ese fuego vamos a contar hasta tres vamos a recordar eso tan importante que se llama amor propio y vamos a frenar además ahora vienen los días de fiesta maravillosos para ver si nos calmamos todos y empezamos a ponerlo en práctica vienen eclipses lunes hay eclipse a tope así que ahí despacito mucho cuidadito estos días descanso buena comida y una copita de vino que también viene muy bien y todo suavecito para equilibrar los pH una cañita para enfriar para enfriar oh que bien mano de santo totalmente no falla cuántas me han salvado cuando todo lo demás falla pues si uno se relaja tranquilamente se pone a pensar en esas cosas y se baja Sandra un placer como siempre tenerte por aquí que disfrutes de la semana santa es lo que voy a hacer sin parar nos vamos a publicidad cinco minutitos y a la vuelta nos esperan que las escucho ya de fondo nuestras abuelas de Gamonal para la tertulia volver volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi siel sentir que es un soplo la vida volver volver que veinte años no es nada volver antes volver a estar bien volver a casa volver a recuperar tu vida volver a innovar volver a hacer lo que hemos hecho siempre ahora se llama atención intermedia porque en el medio de nuestra atención siempre está quien nos necesita donde nos necesita estamos de vuelta en 8 magazine y nos ha dado tiempo a todo a poner todo el set con nuestras abuelas de Gamonal bueno Basi sigue colocando las cosas Claribel ya está lista para la acción Loli lleva hace rato así que nada ¿qué tal estáis? muy bien hija es que he estado de recogida de flores que para eso estamos en primavera y ahora hay que colocarlas aquí nos has dejado el plato florido y hermoso claro porque tenemos de todo tenemos primavera tenemos verano y tenemos perras pero todo eso va a ser en cuando conectemos porque a vosotras el tema de las torrijas ¿qué tal se os da? bien bien lo que pasa es que no las hacemos porque no nos las podemos comer bueno poder poder sí no debemos no debemos y para evitar tentaciones decís mejor no hacerlo pues ahora el directo que viene os vamos a tentar un poco bueno pero bueno pero bueno como se va a quedar como se va a quedar ahí como se va a quedar ahí al otro lado de la pantalla claro nos vamos a quedar con las ganas pero querida que nos vas a dejar con las ganas porque tú sí estás rodeada de unas buenas torrijas así es Sandra ¿qué tal? muy buenas tardes oye que una torrija al año pues no hace daño y yo creo que es hasta recomendable chica no sé estas están últimamente que no comen nada de dulce ¿qué tal? para mí que van a salir algún calendario o algo con los bomberos con los bomberos hacer hoy es un pan totalmente de calidad porque nos hemos venido al obrador central de Juarreño estamos con su propietario con Fidel López ¿qué tal Fidel? muy buenas tardes buenas tardes bueno aquí tenemos a la gran protagonista de Semana Santa porque hay que decir que Juarreño solo elabora ¿no? este dulce durante esta fecha tan señalada sí durante un poco la cuaresma los 40 días desde carnavales hasta el domingo de Pascua y luego ya dejamos de hacerla y bueno nos volcamos en esta elaboración la cuidamos la mimamos mucho y la verdad que gusta mucho y es el tiempo propicio para ello es que lleva su elaboración ¿no? aquí además con el aceite que también es complejo ¿no? para vosotros hacerlas sí bueno nosotros al final un poco lo que defendemos es desde el inicio hasta el final iniciamos el proceso con el pan que nosotros ya partimos de un amasado con una harina una harina especial que nos la fabrican en Briviesca que decir que nuestra torrija es muy provincial es decir usamos productos todos de mucha proximidad que es una manera también de apoyar a las empresas locales y de ahí al productor pequeño y gracias a los agricultores que en este sentido ahora están un poco reivindicando sus cosas pues bueno es un poco pues para echar una mano de ellos con harina con leche con huevos todo de cercanía y hacemos un pan en el que le dejamos un día de reposo luego lo cortamos en rebanadas y luego preparamos nosotros una mezcla líquida en el que hacemos una crema una crema ligera en la que luego otras 24 horas van a estar empapadas las torrijas entonces la curiosidad del pan es que hacemos un pan en el que la miga es muy cerrada de tal manera que el pan retenga completamente todo el líquido para que luego al día siguiente cuando las friamos quede totalmente como una esponja el efecto de esponja que haga el pan es para que todo ese líquido y quede una torrija muy jugosa ¿qué lleva el líquido Fidel? vale pues lleva huevo lleva yemas lleva azúcar luego lleva leche y luego lleva nata lo dejamos 24 horas y esto sería el proceso después de 24 horas que le damos la vuelta y aquí vemos pues eso una torrija muy jugosa en el que prácticamente no se escapa nada de líquido que eso es gracias a la propiedad que tiene el pan como hemos dicho y ahora es cuando nosotros ya la freímos hacia ahí al aceite ¿verdad? bueno y este año además ha subido muchísimo Fidel estos productos tan básicos que tenemos en casa ¿no? como son el pan los huevos la leche y el aceite ha subido muchísimo al final estamos en un sector en el que nos ha perjudicado bueno llevamos ya un poco ya llevamos dos años en el que nuestra materia prima ha subido ha subido muchísimo y bueno pues al final como decíamos antes un capricho pues bueno muchas veces tampoco le miramos un poco el solos ahora estos días así que yo creo que no lo podemos no lo podemos permitir es que a lo mejor se te queda corta ¿no Fidel? los que van a la tienda yo creo que a lo mejor un par de ellas y que te comes ¿no? la gente es difícil que se lleve de una en una al final aprovecha y la verdad que es un producto que como empieces a comerle yo creo que no tienes límite ¿cuánto tiempo tienen que estar en el aceite? pues nada normalmente suele estar un minuto por cada sitio es muy importante también nosotros lo que hacemos es cada día que elaboramos torrijas el aceite completamente limpio la torrija el inconveniente que tiene es y que decimos que vaya la gente a comprarlo a la pastelería es que es muy engorroso de hacer en casa porque se mancha mucho y sobre todo el aceite pues al estar en contacto con la materia grasa que tiene el pan la mantequilla los huevos pues el aceite dura muy poco y se ensucia entonces una particularidad nuestra es que nosotros cada día le cambiamos bueno pues vamos a dejarte aquí a que terminen esas torrijas luego volvemos en el siguiente directo vemos el resultado y para que no les los que no les guste las torrijas pues tenemos otro dulce con chocolate así que estén atentos ay que bueno jovero me metí ahora una torrija hija y me quedaba como Dios que quieres que te diga yo luego te la llevo ay ay ole tú ole tú claro que sí vida mía en unos minutitos estamos contigo ay que voy a tener torrija qué suerte la tuya pues nosotras ya las hemos comido la semana pasada el viernes ay Loli ella con su puntilla siempre querida sí las llevaron a la asociación una la tomamos con el café sí que buena ahora hay de todo torrijas ahora vamos a ir viendo imágenes porque las hacen de todo tipo con croquetas con garbanzos es que con todo el tema torrijas es una pasada vosotros no vais o no clásicas yo una vez las hice con vino a mí me gustan a mí la clásica sí ah mira es que ahora hacen de todo bueno pero es que antes con chocolate con todo pero es que antes también se hacían con vino la gente que no tenía leche con vino con vino sí mira claro la semana santa ¿cómo la veis vosotros de afluencia de gente? ¿habéis salido por el centro o así? porque como como dicen que este año bueno de los mejores tal cual sí ha habido es que me paso poco por el centro no sé qué deciros sí que ha habido gente sí pues mira todo eso repercute en la economía de la ciudad y bienvenido sea pues sí y colina aprovechando que hay tanto turista fíjate que mercadillo más bueno podríamos montar nosotras ¿verdad que sí? porque nos habéis traído desde las flores que tenemos para dar y tomar claro las setas también importante es que es primavera y tenía que verse que aunque hace mal tiempo estamos en primavera pero el espíritu de la primavera está ahí eso está claro tenemos esa chaqueta que es monísima claribel ideal con ese punto que me encanta tenemos el delantal también que es de un traje ¿no? de regional de regional ¿de quién es? qué bonito el bordado de claribel muy mono y luego tenemos un bikini porque yo doy mucha guerra con el tema bikini y me habéis traído un bikini ¿de quién es ese bikini? mira cuando tenía 22 años oija pues estabas delgadísima qué tipín 50 kilos fíjate tú es que mira la braguita del bikini si es que era la claribel vamos pero todo cambia baja con la edad todo cambia para dar esperanza en la vida vamos a ver oye cuando yo he tenido siempre ya lo sabe va así no tiene problemas con los kilos pero llega un momento que llega la menopausia se te planta todo aquí y eso no hay forma de evitarlo y tú de normal hacías deporte eras una persona deportista que cuida la intención a mí me ha gustado mucho ir a andar eso es buenísimo ir a andar todos los días de hecho voy todos los días una hora a andar no lo he dejado ah mira eso es buenísimo y luego hablábamos de trajes para perras para los perritos bueno oye o si el perro se siente perra pues también también oye porque no porque efectivamente me voy a acercar para cogerlo porque es que es una auténtica barbaridad le he dicho a mi compañera Leti que si le interesa que es que te van a quedar monísimas las perras hija me voy a levantar queridos mira hola Loli hola guapa me hago así muy fina mira mira por favor como es esto mira esto Claribel esto es de tu perra toma ya que nadie se haga el lío porque claro lleva así entonces quedaría como al contrario así así mira mira que mono la perra es monísimo oye me ha encantado es ideal y luego mira esto me viene súper bien que hoy vamos un poco mal de tiempo por esto de la semana santa que ha estado pituti con su púrpura tempus tal cual nos ha quitado tiempo que quieres que pero bueno la semana santa lo pide también hay que tenerlo en cuenta de lo que es tendencia porque ya sabéis que las modas oye mandan y quiero que vosotros me deis vuestra opinión al igual que os lo pedimos con los trajes de los Goya de los Oscar y todas estas pues también de las tendencias y hay una que es la falda toalla a ver si la podemos ver queridas esto es tendencia esto es como cuando tú sales de la ducha y te pones la toalla pues esto es tendencia será mucha tendencia hija mía pero es de Valenciaga este modelo de Valenciaga pues oye se ha esmerado mucho el hombre pues esto es super tendencia tú no me digas a mí que por la calle que vaya un tío con la toalla liada vamos pues mira si si oye cualquier cosa pues eso es super tendencia si 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 luego otro tema que yo voy a poner a nuestro compañero Javi a hacer pulseras ya como un loco porque se nos va a echar el tiempo encima una pulsera con bridas ya ¿sabes cuánto valen las pulseras con bridas estas que estamos viendo? pues un montón 600 euros ¿qué me estás contando? ¿qué tiene la vida? yo el otro día vi una pulsera a una señora que estaba en la tele que era un rollo de celo sí ¿así? ¿grande? sí 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 yo también lo vi también lo vi digo pero bueno es que la gente está tonta ¿y valía cuánto dijo? 300 euros 300 euros valía mucho dinero total que yo viendo la pulsera de bridas lo que me estáis contando del celo esta monería que me habéis traído aquí ¿por cuánto la podemos poner? pues ya ves tú si la brida vale 600 euros imagínate eso vamos por favor mira ya le pongo yo el input y ya pues eso ¿cuánto podemos pedir? son muy bonitas yo estas las pondría a 850 850 euros quiero decir no 850 ¿dónde vas? que sí que sí que sí es una brida ¿vale 600? claro que es el lujo es el deseo estás creando unas necesidades en la gente y por eso te lo pagan Sandra son cadenas es una escena pero la mente es más poderosa y la brida que es plástico tenemos que abrir la mente la brida es un plástico es muy importante y ya lo último que se ha hecho súper tendencia que están agotadísimos es un sujetador que marca pezón para marcar el pezón es decir ahora nos estamos todas volviendo locas para ponernos un sujetador y que no lleve tirantes y no ir con las largas puestas pues resulta que llega la Kim Kardashian y te hace unos sujetadores con pezones falsos con pezones si los vi el otro día con pezones incluidos con pezones agotado está no sabemos ya toda la vida has intentado si hacía frío que te sentaba mal que se marcasen intentar que no sentemos y ahora mira ahora el sujetador ya le lleva puesto pues ahora se lleva a marcar siga pues paso no le lleves con pezones mucha gente que tiene silicona sobre todo ellas para qué necesita un sujetador claro si ya lo lleva es una opinión personal pues miras algo también me llamó la atención dice Jolín ahora que cuando llevas vestiditos que te pones estas gomitas así pues para no marcar el pezón pues nada ahora ella ha desarrollado un sujetador para marcar el pezón de todas maneras lo que más saca ella hija mía lo ponen todo de moda que también se habrán quedado calvas la señora diseñándolo también se ha quedado calva igual que el valenciaga este ¿no? has dicho valenciaga valenciaga el de la toallita el de la toallita valenciaga ya no porque en paz descanse sí pero bueno los que continúan con la saga de él efectivamente Caribel el próximo día porque igual hoy no nos da mucho tiempo hay el sujetador es que me parece una fantasía hablaremos de la diferencia de lo que nos compraste a la hora de hacer la bisutería como cambia de tener un elemento a otro totalmente no tiene nada que ver ahí estamos viendo cuál es la diferencia todo eso es Swarovski todo eso es Swarovski ¡Ea! ¿Cómo cojo las joyas? ¿Me quedo aquí a mi lado? ¿A quién se lo doy? Mira aquí estamos mírate qué maravilla y estos Swarovski claro qué bonito oye es precioso me siento poderosa ay es que es verdad me encanta bien precioso no te vas a hacer la cardasia no ya está aquí la martínez lo mismo así me queda así con la luz cambia la luz igual que los pendientes igual esto que yo llevo puesto depende del traje que lleves va un color o va otro refleja lo que tú llevas claro me van a coger para la próxima campaña joyas de modelo ay queridas oye que muchísimas gracias que perdón que hoy tenemos tenido menos tiempo porque ya sabéis ese programa especial que estamos haciendo desde la Ocho Burgos ese esfuerzo para informar acerca de la Semana Santa que nos vemos la semana que viene que os comáis una buena torrija que os lo merecéis ya te traemos díselo a Vero y nos esperamos aquí a que venga ella y comemos una cada una no te preocupes ya te la traemos la semana que viene anda no saben nada mis abuelas unos minutitos nos vamos a publicidad muy rápidamente y estamos de vuelta en Ocho Magazine la semana que viene te la traemos continuamos en Ocho Magazine y ya lo sabéis que el viernes programa especial de Semana Santa en la Ocho Burgos a partir de las 7 de la tarde y una de nuestras paradas va a ser Villarcayo nos vamos hasta allí y saludamos por un lado a Estefanía López la concejala de Cultura ¿cómo estás Estefanía? Buenas tardes muy bien ¿cuánto tiempo sin verte? y está muy bien acompañada de Juan Miguel Gutiérrez párroco de Villarcayo está en representación de la cofradía de la Santa Vera Cruz y de la Virgen Dolorosa de Villarcayo ¿cómo estás? pues muy bien encantado de compartir este momento con vosotros ya se nota en Villarcayo que poco a poco van llegando todos los vecinos que durante el año están fuera que quieren vivir la Semana Santa en su tierra sí, sí, sí hasta el pueblo arremosar de gente de niños da gusto la verdad Juan Miguel ¿cuántas personas sois en la cofradía ahora mismo? pues en la cofradía de Villarcayo que ya tiene bastantes años de tradición ahora mismo estaremos alrededor de los 220 cofrades que bueno pues la gran mayoría participan en los distintos pasos otros ya son mayores pero quieren seguir participando estando aunque sea de corazón en la cofradía pero sí que es uno de los momentos de más gente de participación tanto para nuestra parroquia como para nuestro pueblo de Villarcayo como les decía al inicio el viernes vamos a poder seguir en directo esa procesión del santo entierro de Villarcayo ¿a qué hora comienza? la procesión va a comenzar a las 8 de la tarde es el acto que va a culminar un poco todo lo que es ese día tan especial para las celebraciones que es el viernes santo comenzará desde la parroquia de Santa Marina de Villarcayo y hará todo un recorrido con una parada en el ayuntamiento de Villarcayo hasta que nuevamente se incorporará el santo sepulcro dentro de de la iglesia de Villarcayo es uno de los actos más emotivos y más bonitos de toda la semana santa ¿la talla más antigua que está en Villarcayo de qué siglo sería? tenemos una talla hay varias tallas son bastantes tallas la más singular para mí es el Cristo el Cristo crucificado que es la talla que pertenecía a la antigua iglesia de Villarcayo que posiblemente alrededor del siglo XVII es una talla profesional que bueno yo creo que es muy significativa que conoce todo Villarcayés y que verla salir por nuestro pueblo pues a todos nos llena también de orgullo como decimos el resto de las tallas también son muy bonitas hay tallas como el Cristo con la cruz a cuestas ya son posteriores del siglo XVIII muy querida también es la imagen de la Virgen Dolorosa que cuenta con mucha devoción y con mucha participación sobre todo de las mujeres de aquí de nuestro pueblo que acompañan a María en esa procesión porque son las mujeres las que portan ese paso solamente Sí el paso de la Virgen Dolorosa solo es portado por mujeres en los demás pasos puede haber mayoría de hombres pero también hay mujeres que llevan esos pasos pero eso es exclusivo de ellas es una parte de esa tradición ellas quieren hacerlo se preocupan ensayan un montón lo preparan con todo el cariño del mundo y se sienten orgullosas de llevar y de portar la imagen de la Virgen Estefanía y otro de los momentos muy emotivos de esta procesión del viernes es cuando un vecino de Villarcayo canta esa saeta al Cristo Sí, al final te pone los pelos de punta a ver cómo cantan la saeta o sea en cualquier sitio te los pone de punta no hace falta que sea solo en Andalucía y también cuando toca la banda que suele tocar también la saeta o alguna interpretación de trompeta que la verdad es que te remueve porque es muy muy emocionante Estefanía también a lo largo de estos días muchos tienen vacaciones se acercan hasta Villarcayo y desde el ayuntamiento también tenéis esa programación pues para que no falte de nada que haya actividades también durante todos los días Sí, sobre todo hay que intentar hacer que pasen por todo nuestro entorno natural por todo lo que ofrecemos como municipio no solo como Villarcayo alrededor de nuestras redes senderos de la vía verde que ya está ya está en activo y pueden verla la de Santander Mediterráneo que es una de las vías verdes más bonitas de España porque sus recorridos son impresionantes y es una época de turismo la Semana Santa y hay un montón de cosas que ofrecerá turista no solo actividades que podamos tener programadas sino cercanías a puntos como Río Seco que es uno de los puntos más visitados con más de 50.000 visitantes al año Puente de que es uno de los pueblos más bonitos de España y somos el sitio más cercano con tantos servicios nuestras redes senderos como ya te he dicho nuestro Soto nuestros parques de Villarcayo nuestra zona verde que en esta zona está verde y muy 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 bonita y desde luego que encantados de recibirles y que vengan a verlo desde luego son muchísimas las opciones que ofrece Villarcayo sus alrededores y la primera de ellas puede ser esta Semana Santa puede ser un buen momento tanto para vivir esa oferta cultural de entorno y vivir la Semana Santa de Villarcayo en caso de que no puedan hacerlo bueno pues a partir de las 7 y cuarto de la tarde vamos a estar en directo allí pero si se pueden acercar pues mira mejor que mejor por supuesto siempre es mejor verlo en persona y disfrutarlo y esperando que el tiempo nos acompañe Estefanía Juan Miguel muchísimas gracias por estar con nosotros en 8 Magazine y que disfrutéis de estos días muchas gracias gracias a vosotros gracias y ahora sí ha llegado el momento de catar la torrija y además no solo eso porque el que diga a mí no me gusta que ya me parece un ser vivo un poco extraño que ya no le gusta una torrija hay opciones ¿no? Verónica González muy buenas tardes de nuevo buenas tardes de nuevo Sandra que seguimos aquí en el obrador central de Juarreño y mira, mira, mira mira lo que te he guardado para ti para que meriendes bien bien sanota ay, qué cosa más buena así sí una reportera así es la que se merece este programa claro que sí bravo me encanta oh, qué bueno bueno, pues esta te la envuelvo yo ahora y te la llevo para la tele pero ya hemos dicho que a los que no les gusta la torrija que raro, eh también te lo digo Fidela que no le guste la torrija pues tenemos las monas de Pascua ¿no? el chocolate de blanco chocolate negro y bueno además con unos animalitos aquí muy bonitos sí pues la tradición es que los padrinos regalen algo de chocolate normalmente suele ser pues un huevo lo que pasa que pues nosotros también pues animamos un poco y hacemos pues partiendo de las bases que son los huevos ¿no? pues un poco hacemos y animamos figuras y bueno pues hacemos un guiño a los niños que son al final el cliente potencial en estos días y bueno es una manera también de contribuir con otra cosa en la Pascua que tiene su torrija aquí que no me había fijado antes ¿verdad? mira ahí la torrija que tiene este es el chef pastelero con sus dos ayudantes y ahí ha elaborado ya las torrijas y bueno es cuquísimo ya que venís de la tele pues hemos hecho unas monas de unos pasteleros y nada ¿no te tardas en elaborar estas monas? pues mira esto es una cosa que al final se tarda mucho hay mucha gente que no entiende que este proceso es artesanal hemos estado detrás de formaciones de mucho trabajo y al final es una cosa muy artesana en la que lleva muchísimo tiempo pues que al final también buscas los detalles ¿no? las animaciones pues para que tenga un poco para que el personaje cobre vida o tenga un poquito de vida como veis pues bueno pues al final es un proceso que la verdad que lleva mucho tiempo y mucho trabajo y también pues el buen hacer nuestro de tener el conocimiento y de haberte formado pues Fidel te vamos a dar las gracias porque llevas aquí desde las 6 de la mañana creo ¿verdad? elaborando unos días frenéticos ¿no? de torrijas que ¿cuántas podéis hacer al día? pues muchas como cientos esta semana al final estaremos en unas 500 diarias mañana es un poco el pistoletazo de salida sobre todo el punto fuerte es el viernes y el sábado y nada pues entre torrijas y huevos de pascua esta semana pues andaremos bastante liados y esperando que bueno respete el tiempo sobre todo que no llueva pues para que la gente salga que eso al final condiciona y sobre todo pues bueno que la gente al final que consuma este tipo de productos que a la gente le gusta mucho y llueve pues ya saben que pueden ver las procesiones desde la 8 Burgos que las cámaras también salen durante todos estos días para que puedan disfrutar de esa semana de pasión Fidel mil gracias de verdad por habernos contado este secreto de la torrija gracias nada a vosotros bueno Sandra pues desde aquí nos despedimos desde el obrador central de Juarreño y ahora te llevo yo la torrija para que meriendes pues nada yo te espero con los brazos abiertos a ti a Javi y sobre todo a la torrija muchísimas gracias de verdad y gracias a Fidel que madre mía del trabajo que tienen desde las 6 y media Javi no te marees que la uy que la uy la torrija que sabes que ha pasado que es que Javi ha probado la torrija ya y como está Javi la torrija y está un poquito está hinchado está hinchado está muy bueno te lo voy a ponerle a Javi el micro para que nos diga como está bueno pues se va a comer dos porque no le da con una porque se lo ha ganado claro que sí muchísimas gracias confi que maravilla de verdad esto es fantasía nos vamos yo a merendar Leti te voy a dar torrija a mi cámara también se la ha ganado Mila tú también quieres una torrija pues la partimos y compartimos claro que sí que compartir es vivir muchísimas gracias por estar ahí mañana regresamos ya lo sabéis a las 4 y media y a las 4 llega Gerardo de Mateo con Púrpura Tempus adiós ¡Gracias!